Hola, Indio Brujo, ¿cómo andan? Bueno, Cintia, estamos para hacer el cierre. Me vengo con machete porque hay mucha gente a la que tenemos que agradecerle. Así que, bueno, no sé en qué cámara estoy, pero bueno, acá voy a hablar con Nico. Gracias a la Secretaría de Recursos Hídricos del Gobierno de la Provincia de La Pampa, gracias a la Municipalidad de Algarrobo del Águila, a todo el personal de la Municipalidad de Algarrobo, a Martín y a todo su equipo que nos dio una mano muy grande para poder armar todo esto. Hay muchísima gente trabajando, ustedes no se dan una idea, y toda gente muy, pero muy copada. Gracias a la gente de Cultura de la Municipalidad de Algarrobo del Águila, a la Municipalidad de Santa Isabel por el alojamiento, al frigorífico Santa Isabel, a Mercedes Pérez, a Agustina Bergonzi, Jacinta Indumentaria, cervecería Paca Lolo de Santa Isabel, a Rocky Arte Producciones, gracias por toda esta movida, a los chicos, a todo el gran equipo, la gran familia de Megafon Producciones, a Bandu Sonidos, a Lucas Mora y a Fran Rodríguez, también a Dagma Faiduti, y creo que también me quedan todos los medios de comunicación que se han hecho eco también de esta transmisión, de poder llevar el mensaje a toda la provincia de La Pampa y alrededores, Canal 3, Radio Carmes de Santa Rosa, Radio Donde Castex, Radio La Tosca, Radio Nacional, Radio City de Victorica, LTN Noticias, La Arena, El Diario de La Pampa, Telón Abierto, Telón Pampeano, perdón, Dos Bases, Vorterix, Diario Textual y muchísima gente que por ahí se me puede llegar a escapar. Y, por supuesto, muchísimas gracias a los y las artistas que estuvieron esta tarde con nosotros. Nos quedaron un montón de cosas para poder preguntarles, para poder charlar con ellos, darle un poco más de espacio, pero bueno, será seguramente y esperemos que con público, ya sin pandemia, que nos podamos reencontrar en otra edición de Atuel Rock. Gracias a quienes nos acompañaron del otro lado a través de todas las redes y las plataformas. Gracias a los vecinos y a las vecinas de Algarrobo que se acercaron, que están acá en el cauce, en el lecho, que están bailando, que están rockeando también con Indio Brujo. Esto fue la séptima edición de Atuel Rock desde Algarrobo del Águila. Nos veremos, esperemos que con el río corriendo la próxima vez. Hasta luego. Miraste a los ojos hoy, ojos color rojo, rojos por un viento que solo trajo arena. Yo me encontré en la llanura, tus labios con espina, y van secos como un río que hace tiempo no pasan. Ojos que esperan una lluvia. Miraste a los ojos hoy, ojos no tan rojos, que esconden tus vientos, que esconden tus vientos. Si siempre esconden penas. Universo silencioso, me encontré en la llanura, me encontré en la llanura, tus labios con espina, siempre estando. Siempre estando. Ah, estando. que es una lluvia. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ¡Gracias! 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 ¡Basta! ¡Devuelvan el río! Que lo devuelvan el río. Qué gusto da evocarlo a Edgar con su íntima fe y su tozuda certeza de que a un río, cuando lo matan, no muere así nomás, no muere del todo, no termina de morirse nunca, como a un hombre cuando se lo recuerda. Gracias. 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 Gracias.